Hola a todos, soy Julio Romero, economista jefe de Investigaciones Económicas de Corpi Colombiana. Es un gusto saludarlos nuevamente. En este análisis que vamos a presentar hoy estoy con Laura Parra, analista de mercados internacionales del equipo de Investigaciones Económicas y queremos tratar con ustedes un tema que ha venido ganando relevancia a nivel internacional y también en Colombia. Tiene que ver con las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que está generando ruido en los mercados financieros, como les digo, internacionales y aquí en Colombia se está viendo un aumento en las tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y seguramente también va a tener efectos hacia adelante en otros activos financieros, como por ejemplo el dólar. Entonces, de esto que les acabo de mencionar, nos queremos enfocar principalmente en el efecto en los mercados financieros, porque el crecimiento de Estados Unidos tiene repercusiones positivas sobre la economía colombiana en la medida que es nuestra principal solución comercial y una fuente importante de remesas, por ejemplo, pero pues al mismo tiempo está generando un aumento en las tasas de interés que pues pone en aprietos un poco a la recuperación en caso de que se mantenga. Dicho esto, entonces vamos a compartir con ustedes una presentación que hemos preparado para poder transmitir los mensajes más importantes que queremos. Bueno, entrando ya en materia, quiero contextualizar un poco qué es lo que está pasando en Estados Unidos y lo que vamos a mirar un poco eso, qué implicaciones ya se está teniendo y va a seguir teniendo. Entonces, lo primero es decir que pues la pandemia había generado un golpe muy fuerte sobre la economía en el año 2020, pero después del cambio de presidente de Donald Trump a Joe Biden, pues ahí han venido sucediendo varios eventos que han mejorado significativamente las perspectivas de crecimiento. Aquí les estoy mostrando las proyecciones de varias entidades en materia de crecimiento para el 2021. El FMI revisó al alza su proyección. En octubre estaba esperando un crecimiento del 3,1%. En la última actualización de proyecciones ya está esperando el 5%. Aquí tienen las tres entidades financieras de afuera de Colombia que están igualmente revisando de una forma muy importante al alza sus expectativas de crecimiento para este año. Incluso hay algunos que lo ven cercano al 7%, que para ser la principal economía del mundo, pues no deja de llamar la atención esta cifra de crecimiento este año. Esto como otra forma de verlo es la brecha del producto que los economistas usamos como un concepto para referirnos a el nivel de actividad observado versus el nivel de actividad que tiene como potencial un país. Entonces cuando una brecha del producto es negativa significa que la economía está funcionando por debajo de su capacidad potencial. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay crisis como estamos en este momento por la pandemia. Entonces en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver cómo la oficina del Congreso estadounidense proyectaba a mediados del año pasado que la brecha del producto de Estados Unidos iba a ser de casi 6% del PIB negativo. Y en la actualización de febrero ya está revisando la Asia a niveles del 3%, es decir, la mitad de la brecha que estimaba el año pasado en Estados Unidos. Pero lo más relevante es que fíjense que hacia los próximos años ya no vamos a tener una brecha negativa del producto hasta el 2030, sino que ya están viendo que se va a cerrar en los próximos tres años. Es decir, pues es una mejora bien importante y esto pues es lo que ya más adelante les voy a explicar que tiene unas implicaciones sobre variables como inflación, como mercado laboral y por lo tanto las tasas de interés. Entonces Laura nos va a contar por el lado uno de los factores detrás de este mejor crecimiento en Estados Unidos es el tema fiscal. Cuéntanos un poco, Laura, cuáles son los detalles detrás de esto. Bueno, Julio, hola. Para entrar en detalle sobre este estímulo fiscal, se aprobó hace poco por 1,9 billones de dólares. Esta es una cifra que está entre el 8 y el 9% del PIB y por lo tanto representa un estímulo bien importante al crecimiento. Hay varios puntos muy importantes dentro de este paquete que hay que señalar. Lo primero es que si uno mira los desembolsos de 2021 corresponden solo al 63% de los recursos y esto es muy importante porque quiere decir que aunque en 2021 sí se va a estimular de manera muy fuerte el crecimiento, también hay espacio para estimular el crecimiento en los próximos años. Además de eso, una cosa es desembolsar y otra cosa es ejecutar. Y en ese sentido, los 284 mil millones de dólares que se ven ahí dedicados a los gobiernos locales y estatales, es muy probable que se ejecuten en un horizonte temporal mucho más extendido de lo que está previsto en esta tabla, que es solo en este año. Hay varias prioridades que el Congreso le dio a este paquete de estímulo. Lo primero es apoyar el ingreso de los ciudadanos con transferencias por 1.400 dólares a individuos que reciben hasta cierto monto de ingresos anuales. Esto es muy importante porque permite mitigar el golpe de la recesión sobre los ingresos de los hogares y sumado a las tasas de ahorro tan importantes que hemos visto durante el último año, pues pueden estimular de manera importante el crecimiento, sobre todo en la segunda parte del año. También, como lo estaba mencionando, hay unos buenos recursos destinados a apoyar a los gobiernos locales y estatales, hay recursos destinados al fortalecimiento del seguro contra el desempleo y además de eso hay recursos destinados a vacunas. Esos cuatro rubros representan el 67% del monto aprobado y pues nos dejan ver cuáles fueron las prioridades del Congreso al momento de aprobar este paquete de estímulo fiscal. Como tú lo estabas mencionando, este es uno de los factores que está detrás de esas revisiones al alza tan importantes que se han visto en la tasa de crecimiento esperado. El otro factor es el avance en la vacunación. Más de la mitad de la población estadounidense estaría vacunada en mayo y en ese sentido se anticipa un regreso algo cercano a la normalidad durante la segunda parte de este año. Digo algo cercano porque algunas medidas como el uso del tapabocas se van a mantener. Sin embargo, sí se anticipa que el grado de restricción que hay sobre la actividad económica sea mucho menor y en ese sentido se puede dar la reactivación de sectores que se han visto afectados. Ya si uno entra en detalle, pues puede ver ahí en las gráficas que en las primeras dos Estados Unidos tiene un ritmo de vacunación bien importante. En la segunda, que esa tendencia, ese número de personas vacunadas diarias por casi mil habitantes ha ido en aumento y se mantiene pues al alza. Y lo último es lo que les estaba comentando, que a mayo se anticipa que ya esté vacunada el 50% de la población. Entonces esto es algo muy positivo y que sin duda va a permitir la normalización de ciertos sectores. A mí me parece esto bien impresionante. Yo quisiera aquí solamente subrayar que esto que estamos viendo hoy, en marzo 2021, yo creo que pocos lo imaginaban en octubre, por ejemplo, en septiembre del año pasado, que a estas alturas del 2021 ya íbamos a estar pensando en la pandemia como cosa del pasado. Eso es algo que no, pues que está detrás de cierto optimismo fuerte que estamos viendo en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos. Ahora, bueno, tú hablabas de la normalidad. Esa normalidad claramente no es heterogénea y seguramente hay sectores de la economía que no van a volver a sus niveles pre-COVID pronto. Es el caso de sectores relacionados con turismo, relacionados con servicios como restaurantes, como entretenimiento. Ahí seguramente vamos a dar una transición más lenta y yo creo que eso es parte de la clave que ya más adelante vamos a ver de lo que podemos esperar hacia adelante en términos de tasas de interés y efectos en los mercados financieros. Yo voy a intentar hacer un resumen breve antes de entrar en materia porque, digamos, la motivación de este video, de este análisis que estamos presentándoles hoy, es enfocarnos en lo que pasó en la reunión de la Reserva Federal en la reunión de marzo. Yo quiero contarles de dónde venimos y aquí este gráfico me ayuda a contar una historia de una forma sencilla. Les estoy mostrando la tasa de interés de la Reserva Federal y el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal. Cuando en el 2008-2009, la gran crisis financiera, pues la FED llevó su tasa de interés a un mínimo histórico de un rango entre 0 y 0,25%, pues ustedes se fijan que ahí tuvimos un periodo largo de tasas de interés muy bajas. Esa es la historia en la que hemos estado desde el 2008. Y esas áreas sombreadas que resaltamos acá como QE 1, 2, 3 y 4, se refieren a los programas de compra de activos de la Reserva Federal, que lo que hacen es inyectar una liquidez muy importante al mercado financiero. Yo aquí solamente quiero hacer énfasis en que cuando las barras azules claras aumentan es porque la FED realizó compras de activos muy importantes, es decir, aumentó su hoja de balance. Y el énfasis está en que en el QE 4, como lo tenemos aquí llamado, que es el que se inició hace un año, pues estamos hablando de unos órdenes de magnitud impresionantes. Se duplicó la hoja de balance de la FED, pasó del 18% a finales del 2019, a niveles del 36% hacia mediados del año pasado. Ha bajado un poco, pero digamos que sí, estamos hablando de un monto muy importante. Este es como el punto de partida. Venimos de más de una década de tasas muy bajas y de una inyección de liquidez muy importante por parte de la Reserva Federal. Entonces, ahora hablemos un poquito de la coyuntura. Entonces, en las últimas semanas, ustedes habrán visto que la tasa de interés de los bonos de tesoro a 10 años se ha subido de forma bien pronunciada. Aquí la historia, como lo muestra la gráfica de la izquierda, es, fíjense que cuando la pandemia empezó, pues la FED bajó rápidamente su tasa de interés y eso se vio reflejado en una tasa de los bonos de tesoro, pues una caída importante, se mantuvo en niveles bajos, reflejando la alta versión al riesgo hasta agosto del año pasado. Y es un fenómeno que ocurre cuando los inversionistas tienen una preferencia por activos seguros, como los tesoros estadounidenses. Vimos un mínimo en el rendimiento del tesoro a 10 años en agosto y desde entonces hemos tenido una tendencia al alza, pero se ha pronunciado este año de forma significativa. Ya estamos en una tasa del 1,70 o por encima, mientras grabamos este video, pues está por encima del 1,70, que es volver a niveles que no observamos desde enero del año pasado. Esto entonces, ¿qué implicaciones ha tenido? En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver que, además de Estados Unidos, los bonos a 10 años de otros países desarrollados han tenido también aumentos importantes. Esto al final, pues es una tasa de interés de largo plazo que termina reflejando las condiciones de financiamiento para el sector público de cada país, pero por supuesto esto es un ancla para el sector privado. Aquí es donde yo quisiera enfatizar lo siguiente y es, ¿qué implicaciones tiene que tengamos un aumento de tasas de interés? Lo primero es que nos va a coger con un tamaño de deuda mucho más alto. En todo el mundo, de forma generalizada, la pandemia obligó a los gobiernos a financiar unos déficits fiscales crecientes por la necesidad de mayor gasto, porque los ingresos tributarios se cayeron por la debilidad de la economía. En la medida que ese costo de financiar ese déficit sea más alto, esto puede cambiar o entorpecer el panorama de recuperación que estábamos previendo y al que seguramente muchos estaban apostándole que era que las tasas de interés iban a seguir bajas por mucho más tiempo. Esa es la pregunta que estamos planteando. Es el comienzo del fin de la era de las tasas de interés bajas. Estos son los riesgos que está asociado a encarecer el costo de fondeo de unas deudas muy altas. Entonces, aquí hacia adelante yo quisiera enfatizar que, a ver Laura, yo te quiero preguntar, en la reunión de marzo de la Reserva Federal había una alta expectativa de lo que la FED iba a comunicar, de cómo iba a interpretar este panorama de mejor crecimiento, de riesgos de inflación, si esto va a implicar que ellos empiecen a bajar otra vez su monto de compras de activos y aumentar sus tasas de interés en la medida que la economía está recuperándose mucho más rápido de lo que se preveía. Entonces, los inversionistas prestaron una atención muy importante a esta reunión y yo quiero que nos cuentes al final qué es lo que está detrás de la comunicación que está dando en la federal mercado. Bueno, Julio, pues la FED dentro de su tablero de decisiones tiene un forward guidance muy, muy claro que establece que no van a aumentar las tasas de interés hasta que se cumplan tres condiciones. Dos de ellas, quiero ser enfática en esto, y es que están atadas a condiciones observadas a evolución ya evidente en los datos macroeconómicos. Entonces, la primera es que hayan condiciones observadas de mercado laboral consistentes con el máximo empleo. Este nivel de máximo empleo no solo es una tasa de desempleo en el mínimo histórico, sino también abarca conceptos como la participación laboral. Ya más adelante vamos a profundizar un poco en eso. Lo segundo es que la inflación observada se ubique en 2% de manera no transitoria. Y lo tercero es que esa inflación esté en una senda de mantenerse o superar moderadamente ese objetivo del 2% por determinado tiempo. Esas son las tres condiciones y como te estoy contando, la FED ha sido muy enfática en que esa reacción se va a dar en función de los datos y no de los pronósticos sobre esos datos. Y frente al tapering, frente a la reducción en el ritmo del programa de compra de activos, han establecido que iniciará una BCD progreso sustancial adicional en el cumplimiento del objetivo dual, es decir, que hayan avances tanto en la generación de empleo como en la generación de presiones inflacionarias. Durante la última reunión, como tú dices, todo el mercado estaba a la espera de cómo iba a interpretar la FED esos resultados más favorables en materia de crecimiento. Lo que sí nos dejaron ver es que reconocieron evidentemente que la recuperación está siendo más acelerada de lo esperado, aunque esa recuperación no es homogénea. Hay mucha heterogeneidad tanto a nivel sectorial como dentro del mercado laboral. En ese sentido, aunque se anticipa un retorno a una normalidad o algo cercano a la normalidad, como les estaba contando hace unos minutos, realmente hay una brecha muy importante por llenar en el mercado laboral, eso va a tomar tiempo. Y la FED ha sido muy enfática por primera vez, algo que no tiene precedentes para los bancos centrales, en que quieren asegurarse de que las ganancias van a ser transversales para todas las minorías poblacionales. En ese sentido, los que se han visto más afectados, trabajadores de bajos ingresos, que están ubicados en el sector de servicios, que suelen ser afroamericanos o hispanos, hasta que ellos no recuperen sus trabajos o se vuelvan a reincorporar a la fuerza laboral, realmente la FED no va a considerar que está cumplida la tarea en materia de empleo. Ahora, las proyecciones lo que nos dejaron ver fue que evidentemente esperan un crecimiento más alto. La revisión más importante fue la de este año, en 2.3 puntos porcentuales, hacia 6,5 por ciento. Sin embargo, esa revisión tan grande no se vio reflejada en un ajuste mucho más acelerado del mercado laboral. La tasa de desempleo, que sí ha descendido desde el nivel de 14.8 máximo que alcanzamos en abril del año pasado, cuando el confinamiento estaba en su etapa más crítica, pues terminaría el año en 4.5, que es un nivel más cercano a ese nivel de largo plazo de 4 por ciento, y tendría una senda descendente hacia 3.5 en 2023. Este dato quiero que lo tengan en mente, de que 3.5 es el nivel que veíamos antes de que se desencadenara la pandemia, y es un nivel mínimo que era consistente con niveles de pleno empleo. En materia de inflación también pasó algo parecido, y es que a pesar de que revisaron bien al alza el dato de este año, a 2.4 en la estimación total y 2.2 en la estimación núcleo, realmente esos incrementos son muy transitorios. Y eso se ve en que la inflación converge rápidamente a 2% en 2022 y 2.1% en 2023. Entonces ahí podemos ver un poco esa evaluación que ha hecho la FED de la relación entre el desempleo y la tasa de inflación de la última década. Realmente se requieren avances muy, muy, muy sustanciales, muy importantes en el mercado laboral para que eso se traduzca en un incremento de salarios y en un incremento de la inflación. Esa relación inversa que había entre el desempleo y la tasa de inflación está un poco más debilitada por las características mismas de la economía, por los cambios estructurales que ha atravesado en las últimas décadas. Y eso se refleja en que a pesar de que lleguemos a 3.5 desempleo en 2023, la inflación apenas exceda por 10 puntos básicos, el objetivo del 2%. Eso es muy importante, teniendo en cuenta todo el marco de inflación objetivo con promedio flexible que ha instaurado la FED desde hace algunos meses. Todo esto claramente tiene consistencia con el dotplot. De pronto tú nos puedes dar un poco más de detalles al respecto. Bueno, ¿qué es el dotplot? Para quienes nos están oyendo, el dotplot es este diagrama que estamos mostrando acá en el que pueden ver cada punto que ustedes ven en la gráfica es la proyección de uno de los miembros del Comité de la Reserva Federal, son 18 en total, y ellos lo que hacen es con base en sus propios pronósticos, que no necesariamente son los mismos que tienen la FED oficialmente, y los que nos acaba de hablar Laura, cada uno de ellos presentan dónde cree que va a estar, dónde proyecta que va a estar la tasa de interés de la FED en cada uno de estos periodos. Como ustedes aquí pueden darse cuenta, la mayoría de esos miembros del Comité está viendo que en el 2023 todavía va a estar la tasa de interés en el nivel actual entre 0 y 0,25%. Aquí lo que más sorprende, y creo que los analistas y los inversionistas estuvieron hablando mucho después de la reunión de la FED y de conocer estos datos, es qué tan consistente es ver una economía que va a crecer 6,5% este año y hacia adelante va a mantener un ritmo importante, que va a tener una tasa de desempleo muy cerca a su nivel de largo plazo, dentro de un año prácticamente ya estamos por debajo del 4% de tasas de empleo, y con inflación que este año va a estar por encima del 2%, y a pesar de eso las tasas de interés siguen bajas. Ese panorama, ese rompecabezas para el mercado todavía creo que no termina de encajar, y es lo que está generando esta alteración en el mercado de tasas de interés de los tesoros de Estados Unidos. Entonces, bueno, de nuevo aquí el mensaje de la FED fue, uno podría decir que dovish, es decir, muy de mantener el estímulo monetario a pesar de ver una recuperación importante en los indicadores económicos. Lo que quiero hacer a continuación, lo que queremos hacer a continuación es enfocarnos en ver en detalle las dos variables que reflejan el comportamiento de los objetivos de la FED, que son la inflación por un lado y el mercado laboral o el empleo por otro. Entonces, Laura, cuéntanos un poco si vamos a tener más inflación, como parece que el mercado tiene temor de que la inflación esté de vuelta, o es como la FED dice que puede ser transitoria, que es lo que los datos nos sugieren. Ok. Bueno, Julio, pues esta es la sendada de inflación que tenemos proyectada en Corquí colombiana. Realmente es una sendada de inflación que está muy en línea con lo que están viendo también los bancos en Estados Unidos, y es que se anticipa un repunte de la inflación, una aceleración importante durante el segundo trimestre de este año, que llevaría a la inflación total, medida por el consumo personal, cercana a 3%, y la inflación núcleo 2,6-2,4%. Este incremento, lo importante es ver que esa línea azul clara de la inflación núcleo, que excluye de su cálculo el precio de los alimentos y de la energía, que son muy volátiles, retrocede durante el segundo semestre del año, y en nuestro caso estimábamos que iba a promediar 1,9% al cierre del año. Es posible que hayan factores que lleven esa inflación un poco más elevada, como lo está viendo la FED. Sin embargo, un mensaje aquí es claro, y es que a pesar de que esa inflación llegue a promediar 2,2%, la FED no ve que eso sea un efecto permanente y por lo tanto ve que sus tasas no van a reaccionar. Como tú estabas contando, realmente el mercado pareciera no estar creyéndole mucho a la FED, a esa ancla que representa todo el forward guidance y todo el nuevo marco de referencia, que mantendría las tasas bajas, aun cuando la recuperación ya ha ganado muchísima tracción. Esto se refleja un poco en las expectativas de inflación derivadas del mercado, de títulos de deuda pública a diferentes plazos. Ahí se puede ver cómo la inflación que excede por un mayor margen, el objetivo del 2% es la de un año, eso significa que el mercado está preocupado por la evolución de la inflación, sobre todo en el corto plazo, y que está asustado, porque realmente esto no lo vimos en la década pasada. No vimos una inflación superando de manera consistente el objetivo del 2%, a pesar de que el grado de acomodación monetaria también era muy importante. Entonces, por el lado de la inflación, estos datos, junto con los de mercado laboral, en los meses que vienen, sobre todo van a generar mucha volatilidad, sobre todo si exceden el consenso del mercado. Sin embargo, en ese marco de volatilidad y del mercado preocupado, ¿por qué va a pasar? Entonces, es muy relevante la credibilidad que tenga la FED con ese nuevo marco de referencia, porque eso permite anclar un poco la expectativa de que la tasa de interés sí se va a mantener en los mínimos que está por dos, tres años, por tres años más. Ya si tú quieres, puedes enfocarte un poco más en los datos de mercado laboral. Pues bien, el otro punto importante que está mirando la FED, y creo que es la clave para saber leer las próximas decisiones que va a tomar la Reserva Federal, tiene que ver con esto que estamos aquí resumiendo, como que la tasa de desempleo no lo es todo para la FED. Entonces, si bien, como Laura les mostraba, la tasa de desempleo va a estar bajando rápidamente. De hecho, aquí me parece interesante, en el gráfico de la derecha, la línea solo oscura es la inflación observada en Estados Unidos. Antes de la pandemia teníamos un nivel de 3,5% de tasa de desempleo. En el momento más crítico llegamos a casi 15% de tasa de desempleo. La corrección ha sido relativamente rápida. Ya el último dato, a febrero nos ha mostrado una tasa de desempleo del 6,2%. Pero ¿qué pasa? Que la tasa de desempleo, al final, está desconociendo que una parte de las personas que perdieron su trabajo como consecuencia de los confinamientos, de las cuarentenas, no volvió al mercado laboral, o sea, no está activa. Entonces, no está dentro de la participación laboral, que como ven en el gráfico a la izquierda, pasó de 63,4% antes de la pandemia. Cayó casi a 60%. Ahorita se ha recuperado un poco, pero pues está muy por debajo, está en 61,4%. Allí hay una gran cantidad de personas que no están en el mercado laboral, pero tampoco se están contando como desempleados. De forma que si uno ajusta, manteniendo la tasa de participación laboral en los niveles pre-pandemia y cuentan esas personas también como desempleadas, la tasa de desempleo en Estados Unidos no sería del 6,2%, sería del 9%. Y esto la FED lo tiene clarísimo y lo ha mencionado en varias oportunidades. Y esto tiene que ver con lo que seguramente ellos van a seguir viendo hacia adelante. ¿Quiénes son esas personas que no están considerados como desempleados pero salieron del mercado laboral? Pues son los que Laura mencionó. Personas de grupos étnicos, principalmente afroamericanos, hispanos, que trabajaban en sectores de restaurantes, de turismo, que todavía no han podido volver por diferentes razones, porque todavía la economía no está completamente normalizada. Quizás esa es la pregunta que tenemos. De pronto no vamos a volver a ver una economía igual a la que teníamos antes del COVID porque los patrones de consumo pueden cambiar. Lo cierto es que este gráfico que ustedes ven acá nos muestra que la recuperación del mercado laboral va a ser más lenta que lo que estábamos viendo en materia de crecimiento económico y de inflación. En el 2020, de los más de 25 millones de nóminas que se perdieron, se recuperaron más o menos unos 11, 12 millones. Actualmente la brecha en el mercado laboral son 10 millones, pero si uno cuenta las personas que están inactivas, que ya les mencioné, serían 15 millones de personas que todavía tienen que volver al mercado laboral. Y pues la FED, eso es lo que va a ver en los próximos meses. Entonces yo ya aquí voy aterrizando cuáles son digamos las claves para saber qué va a pasar en Estados Unidos y por lo tanto en los mercados de renta fija globales que puedan tenerse en cuenta. Entonces yo otra vez voy a contar la historia a partir de la gráfica de los tesoros a 10 años, que es lo que ahorita el mercado va a estar temiendo, que veamos una pataleta, un tapering tantrum como el que vimos en el 2013, cuando en el entonces presidente de la FED, Ben Bernanke, anunció que iba a empezar a moderar, a reducir el monto de compra de activos, es decir, el tapering del QB3 y los tesoros a 10 años se asustaron o descontaron que se venía un aumento de tasas de interés. Esto llevó la tasa de los tesoros a 10 años del 1.39, 1.4 en mayo del 2013 a 3% en diciembre de ese año. Eso en Colombia, ¿cómo se vio? Pues en que el costo de financiamiento del Gobierno Nacional, del Gobierno de Colombia, se subió de forma importante. Aquí tenemos no tesoros sino los bonos TES, y en ese caso también vimos un empinamiento de más de 80, 100 básicos en su momento. Entonces, es un encarecimiento el costo de financiamiento. Ahora la pregunta es, ¿ya estamos en un tema importante? Podría decir, porque desde febrero hasta hoy los tesoros han subido más de 100 básicos. Estaban por debajo del 1% en enero, hoy estamos por encima del 1.70. Y yo creo que como para resumir lo que Laura nos contaba de inflación, ustedes vieron que en mayo la inflación puede estar llegando a un máximo del año. La inflación media a través del PSE o del IPC seguramente va a estar por encima del 2%. Lo que la FED nos está diciendo y lo que los analistas, que hemos visto y nosotros mismos calculando cómo puede ser la inflación hacia adelante, estamos viendo es que sí efectivamente llega a niveles superiores al 2%, pero luego va a corregir. El mercado parece creer que eso no es tan transitorio. Y aunque la FED le diga que no va a subir las tasas de interés, está de pronto anticipándose a que si vamos a tener inflación no transitoria, sino persistente, los rendimientos nominales van a tener que cubrir esa inflación más alta para tener un rendimiento real positivo. Eso es en últimas lo que uno puede interpretar con este aumento tan acelerado y tan pronunciado en los tesoros. Entonces, ¿nosotros qué creemos? De aquí a mayo, de aquí a junio, seguramente los datos no nos van a poder confirmar si la inflación es transitoria o no. Entonces, seguramente vamos a seguir viendo un mercado muy estresado, un mercado de tesoros superando el 2% en su rendimiento en la referencia de dos años, de 10 años. Sin embargo, en el segundo semestre de este año, lo que nosotros estamos esperando es un relativo, digamos, más calma en los mercados financieros. Es decir, yo creo que ya a niveles de 2% o más en los tesoros hay una atractiva importante para que seguramente muchos inversionistas que estén buscando un riesgo bajo o quieran entrar largos, quieran comprar tesoros a un riesgo bajo, con una rentabilidad atractiva. Además, los datos tanto de inflación como de mercado laboral seguramente van a ser consistentes con lo que la FED está diciendo, con lo que nosotros le estamos diciendo, es que la inflación no es permanente, sino que va a ser transitoria y que los avances en el mercado laboral van a ser lentos. Por lo tanto, el estímulo monetario no tiene que retirarse de forma inmediata. Ahora yo, como para ir cerrando, quisiera como hacer un resumen de los mensajes. De nuevo, Estados Unidos está recuperándose a toda marcha. Eso tiene implicaciones positivas para una economía como la colombiana porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y además es un origen importante de remesas hacia nuestro país. Eso nos va a generar un viento a favor para la recuperación de la economía colombiana en el 2021. Eso sería la parte positiva. La parte que genera alerta es que se está encareciendo el costo de financiamiento para los países emergentes y eso no es una buena noticia cuando tenemos una deuda muy grande, un déficit que financiar alto, tenemos la alerta de las calificadoras inversiones. Encima, de hecho, pues en estos días vamos a conocer una reforma fiscal, una propuesta de reforma fiscal del gobierno colombiano y si seguimos con unas tasas de interés tan altas, pues el gobierno va a tener dificultades para poder financiar sus faltantes fiscales hacia adelante. Esperemos pues que sea el escenario que estamos contándoles. Seguramente ver unos mercados estresados por un par de meses más y luego otra vez ver algo de calma en los mercados. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias, Julio.